Muy bien, y ahora vamos a meternos en la actividad deportiva, concretamente, este fin de semana, obviamente, y como ocurre sábado y domingo, vamos a tener el desarrollo de los torneos de la Liga Marseguina de Fútbol, por eso, para hablar con nosotros, Juan Danina, que le damos las muy buenas noches, en un fin de semana que va a estar la actividad abacotada. Sí, va a haber poco fútbol en lo que refiere al Infanto Juvenil, porque se va a estar completando la sexta fecha, que una semana atrás había tenido la suspensión de algunos de sus encuentros producto de la lluvia, entonces, habrá partidos de cancha de 9 en su mayoría, y algunos de cancha de 11. Los cruces son, en cancha de 9, Comunicaciones Estudiantes, Quilmes Mercedes A, Mercedes Defensores, Palometa Frontón, y Juventud Ante Unión. En este último cruce, solo se había podido jugar la promocional y la categoría siguiente, así que va a haber solo dos partidos en su hipacha. Y en cancha de 11 van a jugar Comunicaciones Estudiantes, Quilmes Mercedes, y Juventud Unión. El resto pudieron jugar, en el caso, por ejemplo, de Ateneo y Unión Carmenia, que completaron la jornada, al igual que Frontón y San Marcos, en cancha de 11. Bien, y en lo que respecta a Primera División, solamente se jugó de esta fecha, el partido entre San Marcos y Estudiantes. Sí, que empataron 1 a 1, el pasado sábado. Y el domingo se va a jugar íntegramente la fecha de Primera, con dos partidos fuera de la ciudad. Se destaca el de Frontón y Juventud de Suipacha, porque el equipo lechero viene como puntero de la zona B, y Frontón tiene 11 unidades. Está a 3 puntos. Recordando que Frontón cayó ante Club Mercedes el pasado miércoles por 3 a 0. También va a haber un partido en Suipacha, donde Costa Brava recibe a Vélez. Y en la Liga hay tres encuentros. Desde las 11.45 juegan Ateneo y Palometas, a continuación Quilmes y Pabellón Argentino, y sobre el cierre de la jornada, el puntero de la zona A, Club Mercedes, enfrentando a Comunicaciones. Hablando de fútbol de Primera División, ¿hay novedades con respecto al Argentino B? Y se vuelven a abrir las puertas para las invitaciones. Es algo que se va a estar confirmando en las próximas horas. Recordamos que Mercedes tuvo su ingreso a la categoría a partir de una invitación. Después se retiró por todos los motivos que ya se conocen. Y ahí están a la expectativa muchos clubes, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino también del país. Un certamen que acaba de tener el ascenso de Camioneros. Camioneros es uno de los que... Después de tanto trasfilar. De manera deportiva. Sí, sí. Consiguió de buena manera el ascenso, al igual que Kimberley de Mar del Plata. Y este fin de semana comienza a jugarse el tercer ascenso entre Tres Algarrobos y Everton de la Plata. Bien, Juan, como siempre muy amable. Te adelanto. Un ratito vamos a tener la palabra del profesor Julio Cámpora. Una noticia que en el mundo deportivo, a nivel provincial, impacta. Que tiene que ver con que por primera vez en la historia los torneos bonaerenses no van a tener finales en Mar del Plata. Recorte económico. Así es. Gracias, Juan. Como siempre, buen fin de semana. Hacemos la pausa. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!